¿Qué tal aficionados? Gracias por estar en sintonía en este lunes 10 de julio. Hoy tenemos a Adams del Cid, una persona que tuvo su paso por Fútbol Sala, fue expresidente de ADEC Fútbol Club y también de Soyapango Futsal. Quiero agradecer de antemano a las personas que creyeron en nuestro proyecto, a Hot Dog el Once, a Zamba y a Matisnak por regalarnos esta camisa. Recuerden que tenemos también a la venta, las pueden adquirir con nosotros, esperamos por ahí también poder hacer un par de dinámicas. Acá las pueden ver. El número es por los del Hot Dog el Once. Acá tenemos nuestras camisas, gracias a Matisnak, Hot Dog el Once y a Zamba. Así que pronto por ahí vamos a tener también a la venta, como les mencionaba, ya pueden hacer sus pedidos si ustedes necesitan alguna y también vamos a hacer rifas. Como les comentaba, hoy tenemos a Adams del Cid. Por ahí una persona que tuvo su paso. Dice Javi Futsal, me saludan por ahí, un gran amigo y arquero de la selección de Fútbol Sala y también de nuestra liga. Vamos a hablar también un poco de todo lo que está sucediendo. Ya hay finalistas en las dos categorías de Fútbol Sala, en Primera y Segunda División. Todo eso lo vamos a ir hablando poco a poco en lo que vaya avanzando la charla con Adams. Partido de infarto, como dicen por ahí el día de ayer, entre San Jacinto y Soyapango. Ya vamos a hablar también de eso un poco. Así que vamos a invitar a Adams por acá para platicar con él de todo. Si te vas a enamorar de ella, por todo lo que tiene, su condición física, su rapidez mental y pues muchas cosas más que caracterizan a este buen deporte. Por ahí tenemos ya a Adams. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, brother. ¿Cómo estamos? La verdad que agradecido nuevamente de poderte tener. Quiero que sepa la gente que por ahí hace mucho tiempo tenías un rol importante. No quiere decir que hoy no, al contrario. Si no, no estuvieras con nosotros y agradecerte el segundo tiempo en la vida detrás del aficionado. No, gracias, gracias. Sí, la verdad que... Bueno, buenas noches a todos. Agradecerte a vos por la invitación y por la oportunidad de poder expresarnos un poquito acerca del tema del Fútbol Sala en el país. Todos sabemos, pues, que en aquel tiempo quizás fuimos quienes empezó como a revolucionar todo esto y a tratar de empezar a profesionalizar el Fútbol Sala en El Salvador. Y, bueno, ahora estamos aquí para ser críticos, no solamente de las cosas buenas, sino que también de las cosas malas. Y eso creo que es importante. Uno en la vida, pues, tiene que aprender a ser crítico constructivo. Claro. Y, pues, hoy que el Fútbol Sala ha crecido mucho en el país. Creo que es bueno apoyarlo de una u otra manera. Y, bueno, aquí estamos ahora, pues, conversando un poquito de lo que se ha vivido, de lo que se va a seguir viviendo en esta próxima semana, que ya se van a jugar las finales de la Primera y Segunda División. Y, bueno, esperemos, esperemos a ver qué es lo que sucede. Claro, Adams. Mirá, por ahí dicen, saludos a Adams, un referente y promotor del deporte en San Salvador, dicen por ahí. Sí, la verdad que sí. Y ya, bueno, muchos reconocen, saben desde dónde vengo, cómo logramos llegar a ser una de las personas, quizás, más que promotor, yo creo que somos dignificadores de todo esto, el futsal creo que se encuentra en cada barrio, en cada comunidad de San Salvador, y es ahí donde, donde en realidad, pues, tenemos que buscar el talento. Creo que esto también es una herramienta de transformación social. Muchos de los jóvenes que ahora juegan en equipos importantes, en equipos profesionales del futsal, quizás pasaron en algún momento, cuando yo presidía un... Gracias por ahí, saludos a Adams desde La Palma, dice, gran apoyo en nuestro torneo. Sí, sí, la verdad. Mucha gente te agradece todo esto, Adam, todo lo que has hecho y lo que seguís haciendo por ahí. Fíjate que la verdad que eso es lo que a uno lo satisface y lo llena. Que te imaginas, Christopher, bueno, saludo, Christopher, es un referente de un comité de deportes muy organizado en una comunidad que antes era víctima de la violencia social y no necesitas, creo yo, y ellos lo saben, muchos de los que lo conocen saben, que no necesitas estar en un puesto de elección popular para ayudar a nuestra gente. Así que cuando ellos saben que Adams está ahí, cuando lo han solicitado, cuando lo han pedido, pues de una u otra manera nosotros podemos apoyarlos con diferentes amistades, con gestión propia y pues vamos a seguirlo estando. El futsal creo que ha tenido una evolución bastante buena y bueno, este es el Adams en realidad y esto es lo que se necesita en el país. A ver, entremos en materia, Adams, rapidito para saber, que muchos por ahí conozcan de tu recorrido en el futsal o en el futbol sala, ¿cómo llegas a futbol sala y cómo se te da la oportunidad de ser parte de ADEC FC y de Sollapango Futsal en su momento? Mira, fíjate que ADEC en realidad, pues para los que me conocen, saben que yo soy como el presidente, no soy como, sino que soy como el presidente, soy en realidad el presidente de uno de los torneos más fuertes que hay en San Salvador, inicié de mi colonia, déjame decirte que inicié de mi colonia, logré tener y en aquel momento cuando la violencia social era bastante, bastante... El Adam es de la gente, dice por ahí, M Palacios. El Chele. Bueno, para comentarte, entonces empecé desde mi colonia haciendo uno de los torneos más grandes en aquel momento que la violencia social estaba bastante crítica y logré llevar a gente de una comunidad contraria en aquel momento a poder jugar a ese espacio deportivo y recreativo que era de la municipalidad en ese momento y pues ahí nació la idea de ADEC. ADEC era Asociación Deportiva Comunal porque la mayoría de jugadores... Otro comentario, mira, dice por acá Milton, gracias por la entrega y empeño que le ha expuesto al Deporte Adams, gran referente de luchar en el Salvador. Gracias, gracias Milton, un saludo. Bueno, entonces para comentarte y que puedas tener la idea, entonces Adec nace ahí, Adec nace de ese barrio, de esas comunidades, ahora muchos de esos jugadores, bueno, hay jugadores que nosotros los hicimos debutar y que ahora están en grandes equipos que tal vez nadie miraba por ellos, pero nosotros lo hicimos debutar, le apostamos a eso, creo que fuimos uno de los pioneros en mi equipo en tener una gran cantidad de patrocinadores el cual querían apoyar el proyecto, pero por cuestiones de la vida, pues tomamos la decisión, más que todo personales, tomamos la decisión de hacernos a un lado y pues enfocarnos en otras cosas. Así nace Adec, posterior tengo la oportunidad, la enorme oportunidad que cualquiera la puede tener de llegar a Soyapango antes de pandemia, tenemos la oportunidad de llegar a uno de los más grandes, creo yo, del país, creo que del país y creo que el referente que ha ido a hacer un magnífico trabajo en el área de Concacau, entonces llegamos, hicimos cositas nuevas en Soyapango y bueno, se viene pandemia, ahí yo tomo la decisión de separarme totalmente, aparte que era un desgaste total con el comité ejecutivo anterior, eso hay que decirlo, muchos saben y muchos conocen que pues yo empecé a decirles las cosas como eran al comité ejecutivo anterior y pues tomo la decisión y digo pues ya no, ya me enfoco más en mi vida personal, en mi vida laboral y así, y así llego, eso es parte de la trayectoria, empezamos a ayudar, hay equipos que ahora me pedían ayuda a mí, que ahora participan en la segunda división, que por cierto es uno de los finalistas, ellos me preguntaban que cómo hacía yo para mantener al equipo, cómo hacía yo para tenerlo y la verdad sí, muchas veces nos tocó sacar de nuestra bolsa, porque los patrocinadores, más que no teníamos aquella, los patrocinadores no tenían la obligación, como un contrato o algo, sino que más que todo lo hacían por amistad, porque sabían que le podíamos ayudar a toda la gente y así fue como hemos logrado lo que hasta ahora pues el futsal poco a poco ha ido desarrollando. A ver, mencionas por ahí, Adam, dice por ahí, Moy David, Adam, sos un crack, siempre apoyando a la juventud en el deporte. El Moy es de otra comunidad, Moy es de otra comunidad fuerte, de la IBU, saludos Moy, la verdad que, pues, mira, al final creo que uno es lo que la gente dice que somos, no es lo que uno piensa que somos. Entonces, de verdad, esto es lo que a mí me llena de orgullo, pero más que todo, pues, el futsal fue parte de mi vida, ha sido parte de mi vida, sigue siendo parte de mi vida. Ayer estuve en la segunda semifinal del clásico, si no me equivoco, voy a decir como 20 y algo, que se lo quedó Zoyapango, que le tengo un cariño especial a ambos equipos y, bueno, eso es nada más. Claro, mencionabas eso, que era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo viste las semifinales? Entiendo que hubo en primera división, que es el que acabas de mencionar, entre San Jacinto y Zoyapango, si no me equivoco. Y también estuvo, hubo varias, si no me equivoco, por ahí. También estuvo Cosmos, creo, que jugó Ciudad Delgado. ¿Cómo ves que ahora están ya en la final y tenés algún favorito por ahí? Mira, la verdad que tengo cariño especial. Bueno, primero empecemos en segunda división. Ciudad Delgado y Cosmos son los dos finalistas. La verdad que Ciudad Delgado creo que ha demostrado que ha venido de menos a más. Conozco a la mayoría de los muchachos porque, como te digo, ellos participaban. Ellos participaban en mi torneo. Venían desde Ciudad Delgado hasta San Salvador para poder participar. Y ellos son los que muchas veces me preguntaban, dirá, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo hacer los otros? Ellos nos iban a ver a nosotros como ADEC. Y muchos de los muchachos intentaban, hubieron algunos que creo que, bueno, hay uno que, Rodrigo, que está en España, que ahora está jugando allá. Entonces, es parte de Ciudad Delgado. Había una persona muy importante en ese equipo, que era el profesor, que después se quedó ayudándome a mí. Ciudad Delgado ha venido de menos a más. Ahora es finalista. Es primera vez que se mira esto. Son jóvenes que en realidad tienen el deseo de que esta modalidad crezca. Y aparte de que crezca, quieren hacer bien las cosas. Y nada más nosotros tenemos que apoyarlo. Y eso creo que es el enfoque real que tiene que tener la liga. Y uno como directivo tiene que tener esa visión de poder apoyar a esta juventud, que ahora tiene un espacio deportivo. Tal vez se pudieran gestionar los recursos, pero tienen las ganas, sobre todo, que es lo más importante. Entonces, Ciudad Delgado, para mí, como te digo, los conozco en segunda división. Cosmos ya tiene ratitos en la liga. Hoy se le ha hecho llegar a una final. Lo único que de segunda división. A ver si me... Perdón, Adams. A ver si me explicaste un poco. Yo veía que Cosmos puso estamos en primera. Quiere decir que los dos finalistas de segunda pasan a primera. Bueno, ya están clasificados. Tengo entendido que este próximo torneo en primera división van a haber dos equipos. Cambio un poquito el formato, pero sí, Cosmos ya está en primera por haber logrado ser finalista. Y eso es importante. Yo conozco a Cosmos desde mucho antes, desde que estaba, bueno, estaba por ahí Marte y todo eso. Aquí tenemos la de hace mucho tiempo, de Cosmos. También creo que estabas ahí, ¿verdad? Entonces, sí, pero de verdad que... Pero para mí, bueno, tampoco voy a entrar ahí, pero para mí esta división creo que se lo merece por el esfuerzo que ha hecho, por el tremendo esfuerzo que hacen día con día. O sea, sábado con sábado. Yo estoy sumamente seguro que esos muchachos de Ciudad Delgado hasta ellos mismos ponen para poder pagar su pasaje e ir a jugar fuera, o sea, afuera del país. Y eso, perdón, de la zona centro. Entonces, para mí el favorito de segunda división, pues me quedo con Ciudad Delgado, la mayor de la suerte, de verdad. Pero ambos son finalistas. Ambos pueden seguir haciendo... Ahí dicen, mira, M. Palacio, José Lobo ha hecho un gran trabajo. Tampoco, exacto. Eso es lo que quiero decir. No puedo quitarle mérito a lo que viene haciendo Ylopango. Ylopango ha venido haciendo un tremendo trabajo. Al profe Lobo muchos lo conocemos. Y también ha hecho un buen trabajo. Pero, acuérdate que en el futsal esto... Aquí gana el mejor y en 30 segundos, pues... Hemos perdido clasificaciones. Nosotros en los procesos de selección, en 15 segundos. Entonces, el futsal es así y por eso es tan emocionante como se ve ahora bien. Mi favorito, vos me lo pedías en segunda división, para mí, suerte para los dos, pero yo me quedo con Ciudad Delgado por el esfuerzo que hace cada uno de los muchachos. A ver, partidazo de ayer, Adams. Partidazo no apto para cardíacos, ambientazo como nunca, comportándose al nivel, por lo menos las barras, lo que yo pude ver, San Jacinto, Soyapango. Mira, la verdad que quiero felicitar, quiero felicitar y hay que decirlo, las cosas buenas se dicen, las cosas malas también, pero tengo que felicitar al profe Pijín, a San Jacinto, por la enorme logística que tuvieron el día de ayer. Habían, si no me equivoco, alrededor más de mil personas, quizás o mil personas, exagerando, pero la verdad que la logística, desde que entrabas, salías, obviamente es un escenario un poquito más pequeño, pero creo que esto conlleva a una gran logística, a la gente que apoya al profe Pijín, a toda su junta directiva, la verdad que tengo que felicitarlo, lastimosamente no se le dio el gane al profe, en casa, pasa Soyapango, Soyapango, un Soyapango que estaba muerto, porque Soyapango estaba muerto, todos lo miraban muerto, pero es que de Soyapango no podés esperar las cosas, Soyapango cuando se enchuflan los muchachos, saben que van y la pelota camina con ellos pues, entonces, bajando los brazos, San Jacinto, sí hay que seguir mejorando, hay que seguir mejorando en todos los aspectos. Y por ahí Fabiola, el mejor San Jacinto es por ahí Fabiola Pérez. Sí, la verdad que cada quien vea, yo, ahí yo tengo como que un 50-50 por el cariño especial que le tengo a Soyapango, pero también tengo amistades en San Jacinto, el cual he conocido su trayectoria, el profe Pijín, que también hemos sido parte del, hemos sido compañeros, y, pero hay que decirlo, hay que decirlo, San Jacinto creo que es uno de los equipos más fuertes en este momento, Soyapango, lastimosamente, estaba muerto, porque estaba muerto, pero reaccionó en los últimos partidos y ahora ahí está, en la final, en otra final, muchos lo dan por perdido y a Soyapango, porque no le iban a dar los números, pero en tres partidos ellos reaccionaron, cuatro partidos reaccionaron, gran labor, y pues ahora ahí están, van a pelear otra final más, favoritos para, es por parte de Ilo Pango. La final, mencionemos Adams, que la final de primera división de futsal, es A de Ilo Pango versus Soyapango Fútbol Club. ¿Cuál es tu favorito acá o cómo ves por ahí tú esta final? Bueno, fíjate que te voy a ser sincero, aquí estoy 50-50, que no te digo, va a ser un partido muy, muy estratégico, por un lado tener un Soyapango que juega bien, que juega, juega, Soyapango juegan solos, ellos juegan solos, hay que hablar lo que es, gente de experiencia, jóvenes ahora, Soyapango juega solo, pero Ilo Pango conoce muy bien el juego, ahí tenés, aparte que ha jugado con todos ellos, que ahora es el director técnico de Ilo Pango, también tener la experiencia, para mí, uno de los mejores técnicos, si me has que decir, el mejor técnico del Salvador, que es Juan Carlos Palma, quien también tengo una amistad con él, por todo lo que vivimos antes, yo llevé a Palma, para que tengas una idea, yo llevé a Palma a Adel, de ahí, pues, estuvimos también en Soyapango, entonces, la verdad que, ellos conocen muy bien el juego de Soyapango, porque han jugado, uno les ha enseñado a jugar, el otro ha jugado con ellos, sabe cuáles van a ser los movimientos, pero Soyapango, si nos ponemos a hablar de Soyapango, Soyapango tiene una de las mejores planillas en estos momentos, hay que decirlo, aquí no me voy a comprometer con ni uno de los dos, porque con los dos, con uno tengo un cariño como presidente de ellos, y con el otro por la amistad que tengo con ellos también, y que también ha sido el esfuerzo, hay que decirlo, que Ilo Pango puede hacer historia, Ilo Pango viene de ascender de segunda división, ha sido campeón en segunda división, y puede ser campeón en primera, va a ser el primer, en primera división fue que empezó a llamar al profe Palma, por ahí a Josué Argueta, si no me equivoco, a varios jugadores que tenían experiencia, muchos de los muchachos que están ahí, han venido del proceso de segunda división, entonces, eso no les quita el mérito, Pango ya sabemos que tiene una de las mejores plantillas ahorita, pero, pero quiera si o no, Ilo Pango, pues ha venido haciendo las cosas bien, ha venido siendo ordenado, y pues por ahí quien quita y se le pueda dar, aparte que ya conoce el juego de Soyapango también, va a ser una final bastante, bastante estratégica, bastante movida, va a haber mucho futsa, la verdad, no me quedo con ni uno de los dos, pero, que gana el mejor nada más, y ahí vamos a estar apoyándolo a ambos, a ambos. Desde que llegaste, Adams, a la, a esta hermosa modalidad, porque yo le dije en un inicio, desde que la ves te enamorás de ella, porque es una modalidad rápida, de inteligencia, de, como tú dices, en 10, 15 segundos, el partido se te cae, ¿cuánto ha avanzado la liga, en tantos, como los equipos, tú mencionabas que Soyapango es una de las mejores plantillas, en cuanto a afición, y en cuanto a nivel de profesionalismo en general, como tú mencionabas, aplaudís a, a de San Jacinto, por la logística, pero, dentro de todo esto, ¿cuánto ha crecido la liga, y todo lo demás que te mencioné? Mira, obviamente ha evolucionado, ha evolucionado muchísimo, desde cuando hablamos nosotros, desde el momento que ahora, ya le pagamos a un jugador, ya es un compromiso más grande. Todos, todos por ahí, perdón, todos por ahí poseen algún sueldo, o como tú mencionabas, hay unos que tienen que poner de su bolsa, para moverse. En algunos equipos, sí, estamos sabedores que sí, lo hacen, eh, en un concepto de motivación, y eso es bueno, pues, porque, desde ahí empezamos, pero necesitamos concretar las cosas, concretar las cosas, que cada uno de los equipos, tenga su estructura, bien organizativa, bien establecida, porque acordate que, para lograr un desarrollo, mucho más pleno, mucho más fuerte, necesitamos organizarnos antes, eh, pero desde el momento, que ya le empezás a pagar a un jugador, el jugador también, tiene que tener el compromiso, con esa institución, eh, hablo eso, porque, posiblemente, le pagas un equipo, pero sabes que, jugas el día sábado, y no puedes salir, un viernes a la noche, hay muchos jugadores, y te lo tengo que decir también, que lo, que lo hacen, y no debería de ser así, pero ahí también está el compromiso, de la junta directiva, del equipo, que es el cual les paga, pues, para que estén pendientes de ellos, hay, hay cosas, le hace falta mucho, a los equipos, y hay que decir, le hacen falta mucho, ayer lo pudimos observar, no solamente, a los, 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 a la jugada, árbitro fifa, y el profe, la chilindrina, le tocó, tocó ir a echarle, copal, al profesor, árbitro fifa, entonces, necesitamos, tratar de, de evacuar, todas esas cosas, lo digo, no criticando, alguno de ellos, sino que, para que ellos, puedan entender, te pongo un ejemplo, no vi una camilla, yo, como te digo, felicité a San Jacinto, pero hay que, todo esto, todo este tipo de partidos, hay que reunir, por lo menos, las condiciones mínimas, al jugador, porque son de, de mucho, de mucho contacto, pues, vos no sabes que pudiera pasar, Dios no quiera, en una de esas corridas, el muchacho, se pega, en el filo de la grada, y no tenemos, a un paramédico, no tenemos, a ningún, a ninguna camilla, para poderlo llevar de emergencia, no hay una ambulancia, todas esas cosas, con el camino, se van aprendiendo, y yo sé, que lo van a tomar en cuenta, llegó la seguridad, tardecito, pero llegó, y eso es bueno, porque sabemos, que era un partido, de alto riesgo, en qué aspecto, que hay mucho contacto, no porque haya otro tipo, de cosas, pero es de mucho contacto, hoy, ya cuando vemos nosotros, y creo que no solamente, el partido, de punta, sino que ya cuando nosotros, vemos, ya hay una, una forma como que, te detenes a hacer algo, a ser violento, y hay una autoridad, dentro del terreno de juego, y eso es importante, entonces, si nos hace falta mucho, creo que una de las cosas, de la comisión, de la primera división, una de las apuestas, era esa, tengo entendido, lastimosamente, creo que no le han dado, el seguimiento necesario, para, porque ellos son los que, tienen que acompañar, este proceso, con todos los equipos, de fútbol, para que, se puede legalizar, y como se tiene, que legalizar, y ellos así, puedan llegar, alcanzar, el objetivo que es, sostener cada uno de estos, mira, debo mencionar también, gran labor de, de los amigos, y la página, Futsal SV, si no me equivoco, o Futsal TV, una de las dos, que si no es por ellos, uno no se da cuenta, de estos partidos, en el aspecto, que no los puede ver, porque todavía, no se llega a eso, Adam, porque estos partidos, que de verdad, pueden ser, para que la gente, lo vea, no los podemos observar, en la provincia. Mira, saludos a Rafita, la verdad, Rafa, bueno, todos conocemos a Rafa, Rafa, uno de los primeros, también esto, es una persona muy importante, que empezó, que empezó la labor del Futsal, a llevarlo, por un medio de comunicación, o un medio de, pues, de red social, los partidos del Futsal, en el país, la verdad, que es un enorme trabajo, a eso se le va anexando, don Carlitos, que desde Aguachapán, muchas veces venía, yo conozco a don Carlitos, cuando él estaba en la Junta Directiva de Canarios, que venía a hacer transmisiones en vivo, y no sé si todavía viene, no he tenido la oportunidad de hablar, sí lo he saludado, pero no hemos hablado, pero la verdad que es una, una tremenda, tremenda, ellos, yo tengo entendido, que lo hacen, por el amor al Futsal, ellos no perciben, absolutamente nada, de dinero, y eso es de admirar, porque eso, te apriende la persona, que está poniéndole, un poquito de, de su porcentaje, que tiene que ponerle, entonces, la verdad que es una tremenda, yo vi una transmisión, que tenían casi 500 personas, no solamente gente de El Salvador, sino que también gente, que sigue nuestro Futsal, el centro, y eso es, importante, porque El Salvador, hoy por hoy, déjame decirte, que somos fuertes, en esta modalidad, en El Salvador, pueden dar resultados, mucho mejores, que otro tipo de modalidad, de fútbol, y lo digo con mucho respeto, porque tengo amigos, que son, profesionales, de fútbol once, pero, pero el Futsal en este país, ha crecido, y en el, y en el área de Concacaf, a El Salvador, no, ya no se le mira como, a qué, a El Salvador, no, porque hemos evolucionado, y eso es bueno, y eso hay que ver. No, y de hecho, me retomo al último, a la última eliminatoria, que jugamos, en el domo de Guatemala, si no me equivoco, donde se hace una muy buena participación, si estuvimos a segundos, como tú dices, de poder clasificar, por primera vez, a un mundial, si no me equivoco. Y la verdad que, que eso es de seguir apoyando, eso, eso en realidad es de seguir apoyando, ya somos un referente, nos miran, ya equipos, obviamente no somos, no somos en realidad como Costa Rica, no hemos llegado a ser que Costa Rica tiene un escenario deportivo. Mira, y estoy muy de acuerdo con el comentario del amigo, dice, la federación debería de girar la mirada, a la modalidad, y apoyar. Bueno, se necesita a todos, para aportar desde su trinche. Sí, la verdad que sí, mira, y eso es importante, lastimosamente, eh, ¿qué te puedo decir? Departémonos, ¿cómo es el apoyo de la federación para el fútbol salario? ¿Qué tanto la federación está pendiente de esta modalidad? ¿Qué tanto está pendiente con premios? Pues, no sé, de repente algún tipo de apoyo económico, que si ya está avalado, que si no se lo quieren dar, que si se están haciendo del ojo pacho, ¿cómo está todo este, todo este proceso, Adam? De lo que voy a simplificar, dos cosas, y te voy a decir con mucho respeto, pero sacaron un bolsón y metieron una maleta, para la modalidad. Que me disculpe, el doctor Sáenz, eh, pero la liga ha pegado retrocesos increíbles. Antes, por lo menos, cuando estaba con Hugo Carrillo, que yo me desgasté con él, porque no entendían, nos ponían a una persona, el profe Victorino es testigo también, a quien yo lo aprecio muchísimo, porque el profe, creo que era el que miraba, más que todo, por la modalidad. Pero, ha pegado retrocesos, la liga increíble, antes por lo menos, te pagaban el arbitraje. Hoy los equipos son los que tienen que pagar el arbitraje, y todavía tienen que pagar, tengo entendido, los honorarios, los, los, lo extra del árbitro, cuando sale. ¿Cuánto es lo que se paga por arbitraje, Adam? Si tenés el dato por ahí. No, 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 pero es una cantidad, acuérdate que son tres árbitros, y, y, y es a lo que yo te, te quería exponer. Imagínate un equipo de Ciudad Delgado, que son muchachos, de, de comunidades, de barrios, que son quizás de un, no puedo decir que son clase media, pero, pero son equipos que, que, que con mucho esfuerzo, apoyan. Viáticos, dice por ahí, ya le salmerón. Y con la gente que sale, tiene que pagar, la gente, la gente de, de, de otros departamentos, tiene que pagarle viáticos también. O sea, y antes por lo menos eso la federacionaba. No con esto estoy justificando. No con eso estoy justificando lo que el comité. Don Carlos Hipita mal, dice por ahí. No con eso estoy justificando lo que el comité ejecutivo anterior hizo. Simplemente es necesario, es necesario que, que, que en realidad, pues la federación come cartas en el asunto. No hay una ayuda. En pandemia, creo que hasta los, cuando estaba el anterior comité, creo que hasta los, hasta los botes de, de alcohol gel se robaron, porque había un presupuesto. Yo siempre se lo dije en sus caras a todos los presidentes. Le robaron y nadie dijo nada. Ahora es lo mismo quizás. Ahora la federación no está haciendo nada. No está apoyando a la liga como debe de ser. Y yo invito, invito al presidente de la comisión, al doctor Sáenz, para que él pueda acercarse mucho más a la liga. Porque la liga es una liga fuerte, la que le puede dar resultados que le espera. Porque al final es parte de su currículo. Pero no lo miran de esa manera. Lastimosamente la situación, creo que está nula en este momento. Pensamos, muchos pensamos. Yo vi pocos comentarios ayer de páginas oficiales, o de, o de páginas fuertes de fútbol, sobre el partido que se jugó. Y, ahorita estamos hablando en el aire, porque no, no tenemos, no tenemos por ahí, la facilidad de poner por acá los, los videos que subí, pero, es una intensidad, que no la vivís a diario. Totalmente. Y eso es lo que le gusta, a, a, al salvadoreño, vivir esa intensidad del fútbol. Lastimosamente no ha tenido, mirá, yo estuve revisando las redes, las redes sociales de la federación, mirá, si han publicado algo. Nada. Estamos, estamos nulos. Hay más venta de uno. Antes recuerdo, que subían la programación, por lo menos, lo hacían. Eso se encargaba ya, el propio Victorino, pero ahora yo me pregunto, también, han elegido una comisión, y yo quiero muchísimo, al presidente de esa comisión, porque fuimos, parte, como socios, también a Gustavo, pero, Gustavo no puede ir él solo, hablar al comité ejecutivo, pero hay una comisión, y la comisión, ¿qué está haciendo al respecto? Tampoco nada. Entonces, mejor no los hubieran elegido. Pero, de verdad, o sea, esto ya no es cuestión, esto es cuestión de querer. Si vas a ayudar, lo vas a hacer, y no vas a andar preguntando. ¿Ha habido algún acercamiento, por ahí, Adams, de parte de alguien de Futsal, para la federación, con respecto a algún premio, algún incentivo económico, que ya esté aprobado, y que no se les haya dado? Hay que mirar, aquí en El Salvador, creo que juegan por el amor a la modalidad. Aquí no necesitan ni siquiera de incentivos, y te puedo decir, a los procesos de selección, antes creo que 20 dólares le daban diario de viáticos, a cada jugador, cuando iban afuera del país. Entonces, yo creo que, que, que el doctor tiene, tiene que tomar cartas en el asunto, de verdad, que más que criticarlo a él, yo lo invito a que trabaje, en realidad, por la modalidad, no, que no lo haga solamente porque, a él le ha dado la oportunidad, FIFA, creo que sin saber de fútbol, porque es no apoyar el fútbol, como se debe, y se lo digo, con toda humildad, debería de hacer las cosas, yo creo que ellos tenían, el, el enorme reto, de hacer, mejor las cosas, que como lo hizo, el antiguo comité ejecutivo, en la modalidad de fútbol, nulo, han quedado mal, están nulos, ahí están nulos, claro, en realidad, han quedado nulos, pues, que más te puedo decir, se han dedicado a vender, más que todo humo, y no han apoyado a los equipos, como se debe, mira, dijo, por acá, Alex Salmerón, la comisión, solo ve, el beneficio, de los equipos, que representan, y se ponen, de piedra, de tropiezo, a los demás equipos, que no quedaron, dentro de la comisión, es un chiste total, la verdad, que difícil, pensé que, desde pronto, por ahí, había un apoyo, más fuerte, de parte de estas entidades, de la federación, pero veo que no es así, ahora, mi pregunta es, cómo se organizó el torneo, si realmente es, avalado, por federación, si hay que ir, a entregar siempre fichas, yo le voy a decir algo, y si lo voy a decir, debería, y creo que, van a concordar, algunos de los presidentes, de los clubes, de futsal, obviamente, si está, el torneo, es avalado, por la federación, más, no tiene el apoyo, los equipos, no tienen el apoyo, de parte de la federación, salvadoreña de fútbol, nunca creo que lo han tenido, ni el comité anterior, por lo menos, quizás pagaba el arbitraje, pero este comité, como te digo, sacaron un bolsón, y metieron una maleta, y en eso, te lo puedo simplificar, ahora bien, para elegir la comisión, todos los equipos, tuvieron que estar de acuerdo, y elegir su representante, esos representantes, son los que tienen la voz y voto, dentro del comité, o sea, no dentro, pero ellos son los que pueden llegar, al comité, a proponer, a proponer, cosas, que beneficien, a todos los equipos, el cual yo estoy, o sea, yo estoy representando, propone al comité, mete presión al comité, para que ejecute, las cosas, en beneficio, de los equipos, y esto, sobre todo, de los jugadores, y no solamente de eso, porque hay que, hay que saberlo decir, también, que beneficien a los árbitros, necesitan irse actualizando, y la federación, no miro que le ayude, tampoco a los árbitros, si ahora, más que todo, esa carga, se la han dejado, a los equipos, pero la federación, más que ir al entreno, a las 5 de la mañana, a la federación, es lo único, que les presta la cancha, porque ahí para allá, no he visto nada, a pesar de eso, tenemos buenos árbitros, tanto como en la modalidad, del playa y futsal, ahí tenemos a Jorge Flores, a Misa, que son referentes, pues del futsal, pero, pero en realidad, creo que, como te digo, ahí la federación, el doctor Sainz, tiene que poner, un poquito más, más de cabeza, esto, y que dejen de vender humo, ya, pues, ya la liga necesita apoyo, la liga necesita apoyo, y lastimosamente, quizás el apoyo, puede estar afuera, creo que hubo un acercamiento, con el index también, ahí, pero por el hecho, de que si vos, si la federación, no te amara tu torneo, no te respalda, para poder competir, fuera del país, en torneos de Coca-Cola, y pues quizás, ese fue el temor, de la mayoría, de los equipos, o de los presidentes, de los equipos, que no, que al futsal de El Salvador, no lo iban a reconocer, pero si nunca, lo han reconocido, y nunca lo han apoyado, y allá, del otro lado, te estaban ofreciendo, para que tu equipo, te estaban ofreciendo, para que tu equipo, se legalizara, creo que había, un incentivo económico, para que se pudiera repartir, pero, a eso me refiero, la comisión, tuvo que haber evaluado, todos estos temas, y no solamente ahí, o sea, si no lo quieres a él, pues gestiona afuera, si ahí tenés el ejemplo, en la primera división, de fútbol profesional, ellos gestionan afuera, y tienen el apoyo, entonces, son convenciones, de cooperación, los cuales vos puedes seguir, y creo que esa es una, de la apuesta, de la comisión, pero creo que todavía, la comisión, sigue sentada, sin hacer nada, y solo porque digan, que yo soy de la comisión, y que ya estuvo, no, y eso no tiene que ser así, la verdad que, tiene que cambiar, y no podemos, no podemos exigirle, al doctor Sainz, ya, no podemos exigirle, cuando nosotros, no nos exigimos, a nosotros mismos, claro, estamos muros ahí, mencionabas algo, también que me llama la atención, Adams, un CAF, por ahí, cómo va el proceso de selección, y el proceso del torneo, para el CAF, U20, medio he escuchado, que estamos, creo que, próximos, a realizarse en Guatemala, si no me equivoco, o pronto, para que suceda, es en Nicaragua, si no me equivoco, es en Nicaragua, del 14 al 18, un escenario, tremendo, el que hay en Nicaragua, ellos son los últimos campeones, estamos a menos de un mes, si no me equivoco, no hay un proceso de selección, como la vez pasada, el comité ejecutivo, déjeme decirte, que no se ha pronunciado, con este tema, no es posible, y de verdad, se lo digo, no es posible, en mi punto de vista, yo que, he seguido alguno, de los equipos, ahora, en este torneo, para que tengas una idea, se le ha, se le ha, se le ha, se le ha obligado, al equipo, a que puedan tener, tres juveniles, y que puedan empezar, iniciando, por lo menos, los primeros minutos, del partido, con los juveniles, hoy, que hay un pequeño proceso, y un paso, no hay, no hay nada, no vamos a ir a participar, en un cap, a no ser, que en estos momentos, a partir de mañana, el presidente, y el comité ejecutivo, regulizador, de la federación salvadoreña, de fútbol, reacciones, y puede empezar, un proceso de selección, fondo hay, no pueden decir, que no, porque el fondo, ya están aprobados, por FIFA, anualmente, y este tipo, y este tipo, de competencias, pues, sabemos que un cap, con Cacá, puede, para todo, prácticamente, claro, para Cicaragua, entonces, pero si el, si el presidente, no quiere, simplemente, porque él no quiere, no va a participar, estos muchachos, creo que es ilógico, que nosotros fuimos, a hacer un buen papel, el torneo pasado, de un cap, sin tener, un pequeño proceso, de sub 20, en el fútbol, y ahora, un pequeño proceso, no vamos a ir a participar, creo que eso es algo ilógico, de verdad, que el doctor, necesita reaccionar, ya con el fútbol, el doctor, ya no está, para que esté, solo sentado ahí, yo le invito, yo creo que eso, lo va a llegar, este fin de semana, quizás a premiar, y a salir en la foto, porque no fue, todos estos partidos allá, paraditos allá, en Sollapango, yo estuve ahí, y estaba un lleno total, pero necesita, que se acerque, en realidad, a los equipos, que pueda, que él pueda ver de cerca, cómo se vive esta modalidad, en el país, pero si no, no vamos a lograr nada, estamos a menos de un mes, no hay un proceso, de selección, porque no lo hay, claro, oportunidades inmensas, de ir y participar, ya dice por ahí, M Palacios, tal vez con el nuevo director, deportivo, cambien las cosas, en las elecciones del país, es difícil, recordate, que trae una mente de España, y aquí no estamos en España, aquí estamos en otra realidad, y estamos en El Salvador, porque no pusiste a alguien de aquí, que conoce el ámbito, que conoce, cómo se vive, el fútbol en este país, que también, a Benin, son estudiados, que te puede ayudar, pero le dan la oportunidad, cuánto crees que va a venir a ganar, a alguien de España, no me quiero meter en eso, pero por qué no le das una oportunidad, a alguien que sí tiene estudios también, que conoce la realidad de este país, pero ha venido alguien de España, es mentira, eso, eso no se va a dar, eso, eso, dejémonos de, o sea, cuánto va a venir a ganar un español, decir, crees que en realidad, nos va a ayudar, es mentira, o sea, ellos tienen la mente de España, la visión de España, la visión de Europa, y aquí estamos en El Salvador, aquí es otra realidad, aquí te tenés que ir a meter a una cancha de un barrio, como de Las Palmas, como de la Ibu, como de todos esos lugares, como de la Monse, como todas, y no solamente de San Salvador, sino que allá, tener Concepción, Patres, equipo que, que tenés que ir allá, ahí en San Vicente, un buen torneo, o sea, allá tenés que irlo a buscar también, y tratar, y los invito a los presidentes de los, de los equipos que también vayan y busquen jugadores como esos, que puedan sacarlos de ahí, porque hay mucha madera, en el país, en el FC, hay mucha madera, y es necesario, pero, ojalá el español se vaya a meter allá, que no creo, ojalá el FC se va a ir a meter ahí al FC para ir a ver quizás alianza o a otro equipo, pero no creo que vaya a buscar, o sea, es bien difícil, la verdad, es una realidad totalmente diferente, yo lo único que puedo decirte, Mauri, es que, en realidad, la liga necesita apoyo, la realidad, la liga necesita, un apoyo tremendo, no ha tenido el apoyo que en realidad se merece de parte de la comisión, regula, regula, la de la federación, y tampoco, en los procesos de selección, y creo que esto tuvo que haber cambiado, con esta nueva administración, lastimosamente, no ha cambiado para nada, y pues nada, invitar al presidente de la comisión, invitar al doctor, en realidad, que él pueda, pues, ya dejar de perder humo, doctor, y se lo digo con toda sinceridad y con toda humildad, y empiece a apoyar a estos muchachos, se viene un torneo, un capo importante, para la modalidad, aparte de la experiencia, que estos van a venir, a sumarle a estos muchachos, van a venir a sumarle, deben hacer un buen papel, no solamente sus 20, tenemos que trabajar la paz, yo lo hablaba con un expresidente también ahora, hay que seguir trabajando la paz, necesitamos sus 15 también, ya necesitamos, en realidad, todo este tipo, esta modalidad sigue creciendo, y no solamente, trabajar solo en la primera y en la segunda división, también aceptamos, a otro tipo, o sea, tenemos, podemos tener sus 15, diferentes procesos de selección, que se necesitan, donde van cargando, este tipo de procesos, pero, pero si no hay apoyo, es parte de la federación, y en especial, del presidente, no vamos a hacer nada, no vamos a llegar a nada, entonces, de verdad, yo invito, yo invito a que puedan apoyar, a que puedan apoyar, la modalidad, porque es una modalidad bonita, con mucha fuerza, que puede dar mucho, al país, puede dar mucho, hemos visto, lo que ha hecho, fútbol playa, el futsal, también lo puede hacer, y estoy seguro, que si ellos van, a un campo, o en sub 20, pueden hacer, un mejor papel, que el que hicieron, en Guatemala, estuvimos a punto, en Guatemala, de pasar, de ser clasificados, lastimosamente, un error, 15 segundos, nos dejó afuera, yo creo que en Nicaragua, podemos hacer, hay una buena camada, de muchachos, el cual puede hacer, un tremendo papel, y que no lo haga, porque es una operación, que lo haga por esos muchachos, que día con día, ponen esfuerzo, para poner el arbitraje, que ellos tienen la responsabilidad, en algún momento, de tratarla, porque no han ayudado nada, por lo menos, si no quieren ayudar, a la liga, que ayuden el proceso de selección, eso es todo, lo que quizás la gente, le pudiera pedir, que en realidad, se haga el tiempo, en calidad, pero aquí estamos, a menos de un mes, porque estamos, a menos de un mes, y no tenemos un proceso, de selección, claro, más que competir, con potencia, como Costa Rica, Nicaragua es muy buena, el último campeón, pero nosotros aquí, hasta en algunas, que han hecho, hemos visto, que somos superiores, a Nicaragua, quizás, y la verdad, que creo, que es lo más importante, que el comité, ejecutivo, ya tome cartas, en el asunto, que ya de vender, tanto grupo, y que se ponga a trabajar, en realidad, ya sea por la madelada, y por el fútbol en general, así que, claro, no, la verdad, que pues, como te repito, yo tuve la oportunidad, de jugar, no hace mucho tiempo atrás, en Cosmos, cuando comenzaba, y estoy de acuerdo, nosotros, de repente, por ahí, veíamos, cómo conseguir el agua, de irnos, en los diferentes carros, de las personas, que nos ayudaban, a movilizarnos, de llegar al lugar, todos al mismo tiempo, o por lo menos, con el cronómetro, para poder calentar, en fin, ya lo dijiste tú, ahora, lo más importante, Adams, ¿hay fechas para las finales? ¿Cuándo por ahí se juegan? ¿En dónde se van a jugar, más o menos, teniendo una idea? Yo tengo, fíjate, me equivoco, si sigue lo mismo, creo que, en esta semana, no sé si el miércoles, quizás van a dar, ya la fecha, concreta, de cuándo se va a jugar, escenarios deportivos, son pocos los que tenemos, hoy terminaron, los Juegos Centroamericanos, y del Caribe, pues, tendría que ser, en unos escenarios, y creo que, el único que pueda reunir, algunas situaciones, esperemos que así sea, y que, obviamente, yo estoy seguro que el INDES, también está abierto, a poder ocupar, ese escenario deportivo, el cual siempre se ha jugado, hay que hacer la gestión, en mi opinión, que la comisión de Fútbol, o el comité ejecutivo, el comité ya hizo, el comité ejecutivo, ya hizo la gestión previa, para poder utilizar, ese, ese, ese escenario deportivo, y si no lo han hecho, y si no lo han hecho, de verdad, que hasta yo me puedo ofrecer, hacer esa gestión, por el bien de los muchachos, pero no me corresponde a mí, no que le corresponde a ellos, en realidad, entonces, creo que ya, antes de tener una fecha establecida, la van a hacer pública, me imagino yo, como han hecho pública, todas las, 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 las programaciones, que desde hace bastante, no se miren, si uno puede revisar, en las redes sociales, de la federación, y nada, no hay nada. No, si, de hecho, yo la subía, porque mucha gente, preguntaba, pero últimamente, ya no las miraba, por eso te pregunté a vos, por qué pasaba esto. No hay nada, o sea, el futsal en este país, está olvidado, antes estábamos olvidados, estamos más olvidados todavía, y es una lástima, es una lástima, porque el futsal en este país, puede dar mucho, así que, pues, no hay fecha, todavía no tengo entendido, que tenga fecha, pero, me imagino, que va a ser el próximo fin de semana, los equipos no pueden esperar mucho, a no ser que, 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 que el comité, y que el señor presidente, el doctor Sáenz, a él se le ocurra hacer algo, espero verlo, también a él, espero verlo en la final, y que él pueda ir a presenciar, presidente, y no solamente vaya a China, allá, con la elección, que venga acá, acá en el país, en el gobierno, y que pueda él estar, y que pueda presenciar, cómo seguir el futsal, que en realidad, que puede dar mucho a este país, puede dar mucho. Claro, Adams, la verdad que, no hay más, que abonar, creo que se ha, se ha hablado de esta rinda modalidad, y lo que se viene ya, pues, la fiesta grande, para los equipos que llegaron a las finales, a invitar a la afición, que vaya a los escenarios deportivos, donde se va a realizar, cuando nosotros sepamos, pues, vamos a ser uno de los medios, que vamos a subir esos, esas programaciones, agradecerte a vos, a los que estuvieron conectados, también vamos a tener esta entrevista, por si no la vieron completa, en TikTok, en YouTube, en Instagram, y vamos a subir el link, a Twitter, para que la gente la pueda ver, te agradezco de antemano, Adams, el tiempo que nos brindaste, y pues, por la información, que nos has dado también, y la charla que hemos tenido. gracias a vos, por la que creo, que este tipo de espacios, es para, este tipo de cosas, para poder llegar a la gente, en que la gente pueda ser eco, en muchos de los temas, que el futsal necesita, que el deporte, en general necesita, aparte de ser un crítico, pues, en realidad, es más que todo, motivacional, para que ellos, cambien el chip ya, y la verdad, que este tipo de espacios, para que con el tiempo, también, que le está dando, al futsal, yo sé que, con mucho esfuerzo lo haces, y pues, invitarlos a todos, y cuando ya haya, una fecha establecida, o que sea pública, en la página de la federación, que es lo mínimo, que podamos esperar, y que los equipos, puedan hacerlo público, pues, que vayan, y que apoyen a esta bonita modalidad, que ha venido, creciendo, sin apoyo, de los federativos, esto hay que decirlo, hoy propio, de cada uno, de los directivos, que conforman, y bueno, eso nada más, invitarlos, y que se hagan parte, de esta fiesta, que sea parte, de esta modalidad, y gracias a vos, la comunidad, por estar, seguiendo, este tipo de temas, y pues, de mi parte, pues, a ver, pueden contar, cualquiera de los equipos, también, de los que se me acercaron, para hablar, este tipo de temas, pues, pueden contar, pueden seguir contando, conmigo, yo no tengo, ningún compromiso, con ningún equipo, así que puedo hablar, libremente, creo que muchos de ellos, no se pueden expresar, en un espacio, como este, por el sentido de represalias, acuerden, que también, claro, el reglamento interno, de la federación, que vos, más antes, de estar, pero, de igual forma, yo, más que todo, es, es motivarlo, a que sigan adelante, a cada uno de los presidentes, del equipo, que muchos los conozco, muchos son mis amigos, y, y de verdad, al comité, pues motivarlo, a que, a que ya cambie el chino, le digo, que viene gente de vender humo, la federación, y, pueden trabajar, el bien de la, de la modalidad, todavía estamos a tiempo, y antes, creo que hicimos dos semanas, antes de ir, al proceso de buscar, todavía estamos a tiempo, para que ellos puedan reaccionar, y que puedan apoyar el proceso, eso es, como se ve, a todos. Adams, muchas gracias por el tiempo, que pases una feliz noche, y pues, gracias por todo ahí, por la entrevista también. No, gracias a vos, brother, saludos a todos, y pues, a que pueda, siempre, y, gracias, brother. No, ya saben, feliz noche a todos, y recuerden, en nuestros perfiles, también va a estar la entrevista, por si la quieren volver a ver, pasen una feliz noche, y enamórense de esta modalidad, que una vez la ven, ya no se puede salir una de ahí. Nos vemos pronto ahora. Gracias, brother, cuidate.